hola amigos vamos a aprender a dibujar el nuevo esquí y toilet del capítulo el toile de 49 bastante extraño vamos a empezar entonces haciendo la zona de los ojos él tiene como una especie de máscara protectora en los ojos lo protegen del poder de los cd man como podemos ver esos los esquí y toilet han evolucionado bastante gracias a los ataques de los de los cd man lo poco que puede ver vamos a tratar de hacer lo poco que se puede ver en las imágenes ya que como siempre es complicado ver ver todos los detalles que tienen los nuevos personajes sería la zona de los ojos que tiene como un lente protector así que bueno y no sabemos el nombre oficial en un vídeo poder y que lo llamaron el interco y así que pues lo voy a llamar así por el momento si aparece otro nombre oficial pues le simplemente cambiamos el nombre vamos a hacer entonces aquí los ojos los tiene muy abiertos y las y la nariz que aquí en esta parte ahora vamos a hacer una boca muy grande y aterradora los dientes como este si vieron el capítulo en el toiler cuarenta y no hay que tales pareció la nueva y woman que es uno de los personajes más poderosos que hemos conocido hasta el momento nos sorprendió con sus poderes ya que no solamente puede quemar a los esquí y toile, que por cierto este que estamos dibujando muere quemado por la Killman, sino que también los puede controlar, se para su cabeza como si fuera un parasito toile y controla al esquí ya tenemos la cara, vamos a hacer aquí la parte superior las cejas, los ojos sobresalen y algo muy extraño de este toile es que tiene diferentes partes de los Cameraman, por ejemplo aquí en la parte superior vamos a hacerle una cámara que es muy parecida a las cámaras, a las cabezas de los de los Cameraman más pequeños entonces vamos a hacer aquí una cámara en esta parte superior y como un soporte, como una especie de casco que tiene aquí en la parte superior y otros detalles que no los puedo ver muy bien, no se, como otra cámara en la parte superior y algunos cables que están, van hasta este detalle continuamos desde ahora vamos a hacer el inodoro es un inodoro digamos que bastante pequeño y otro detalle que resalta bastante bastante extraño es que tiene aquí otra cabeza de una cámara más pequeña de una cámara más pequeña, así que tiene la cámara digital o speaker o speaker, speaker man y hacemos un círculo en el centro para hacer el lente y vamos a hacer otros círculos adentro vemos estas bolitas alrededor y continuamos con el inodoro la parte inferior recuerden si les gusta este dibujo, si les gusta como está quedando este dibujo de los Esquivel Toilet entonces apóyeme en este momento con un like muchos muchos likes para que tu compartas este video con muchos más amigos y ahora vamos a hacer las patas que salen de esta parte es como mi androide un escritorio bastante extraño, cada vez salen un escritorio más extraños y vamos a hacer aquí algunos detalles que tiene y vamos a hacer aquí algunos detalles que tiene y vamos a hacer aquí algunos detalles que tiene y dijimos a la TV man, les dejo el enlace para que puedan ver ese video también, a la TV man perdón ya hemos hecho a todos los de la familia TV man a mi los hice en la versión Funko Pod en mi segundo canal digo Pablo Funko Pod, los invito a que vayan también a mi segundo canal este tiene unas patas muy diferentes a los de los Spider que siempre lo hemos visto pero también tiene tres patas así como los Spider listo, ahora vamos a hacer las armas que tiene aquí pero antes vamos a hacer estas varillas que salen de las patas que van casi hasta la cara que van hasta la cara y ahora si vamos a hacer las bueno la tapa o el tanque no se que es está acá atrás y ahora si vamos a empezar en este lado tiene una sierra últimamente todos los esqueletos tienen sierras vamos a hacer aquí el soporte que sostiene la sierra que sostiene la sierra listo, ahora vamos a hacer un círculo listo, ahora a mi me gusta hacer los dientes a mi siempre me gusta hacerle los dientes a la sierra para que se vea mucho más real ya hice todos los dientes a la sierra ahora vamos a hacer el otro brazo bueno en el otro brazo también tiene otra arma pero no... no entiendo muy bien que arma es tiene como una especie de tenazas aquí en la parte superior tiene como unas tenazas aquí en la parte superior tiene como unas tenazas y así vamos a hacer aquí todos los detalles que tiene listo, y ahora sí creo que ya hice todos los detalles los que pude ver en los videos espero que haya quedado lo más parecido posible y que a ustedes les guste como siempre entonces con el marcador vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con la pisa empezamos a pintar y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un poderoso like, muchos me gusta para que YouTube comparta este video con más divo amigos. Suscríbanse al canal y compartan este video con todos sus amigos. Por acá les dejo la colección con todos los dibujos de los esquí y todo y led que he hecho. Más de 50 videos. Y por acá les dejo un video que es como dibujar a la TV Man. Se los recomiendo. Nos vemos en el próximo video. Bye yo amigos.